¿Qué es la escuela de la maestra? Hice mi primer grado en una escuelita rural del sur de la provincia. La escuela era una sola aula grande con un escenario al fondo y una cocina a la que solo tenía permiso para ingresar la maestra. Y un monte ralo en el que se escarchaban los charcos en invierno y que era el patio de nuestros recreos. La señorita Vittorelli, déspota absoluta de ese territorio, directora y maestra, viajaba todos los días en la ciudad en un auto negro enorme y lustroso que levantaba a su paso nubes de Guadalos sorprendidos. Alta, con una cuidadosa permanente en el cabello, corto y claro. E impecable guardapolvo con alforzas. Pero no era buena, no era amable y no se notaba que le gustara dar clases. A esa escuela de no más de diez alumnos íbamos mis hermanos y yo. Y también iba Rosita. No éramos mejores, a excepción de Julia, la única de ojos verde y pelo rubio ceniza. Pero con una tez de todos modos triegueña. No había gringos en esa aula. Todos éramos hijos de empleados rurales. Todos habíamos crecido en el monte, criados corriendo peludos, juntando choclos y trepando todo el día a los fardos, quitándonos los abrojos de las medias cuando nos volvíamos para tomar la leche. Todos, estoy segura, despedíamos el mismo olor a perro mojado cuando el agua caliente barría con toda la tierra. No éramos distintos. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos color café retinto, los mismos sueños. Y sin embargo, Rosita, sin embargo, algo en sus manitos ásperas de nudillos endurecidos, algo en su olor a humo o en su forma de hablar comiéndose las heces, algo en su guardapolvo de blanco percudido aunque oliera siempre levemente a lavandina, algo en su macedumbre amasada por siglos de aquellos acostumbrados a ser los últimos, los nadie. A Rosita la señorita le reservaba sus más finas humillaciones. La sentaba pegada al escritorio y en esa aula comunitaria donde no podía haber llamados de atención privados, todas las humillaciones eran públicas. Rosita eran palabras de la señorita repetidas una y otra vez la burra a la que todo le costaba, la que se anulaba, la que... ¿Cómo puede ser, Rosa, que nunca entiendas nada? ¡Que así no! ¡Corregí eso! ¿Cómo vas a tachar? ¡Borra todo! ¡Que no borres así! ¿No ves que rompes la hoja? ¿Cómo vas a chupar la goma? ¡Empezá de nuevo! Como una prolongación nefasta y a la vez natural del aula, ella era el blanco de las bromas. Alguna vez, entre carcajadas crueles y corridas, alguno que se creía más vivo intentaba bajarle los pantalones para exponer más su vergüenza y a la vez su propia mezquindad. Ella no lloraba nunca. Tal vez si le hubiera hecho algo se habría quebrado en ese brocal sin fondo, de esa infancia descarnada y cruel. No lloraba. Solo bajaba la mirada. Y hasta tal vez esbozaba una sonrisa torcida de quien desea desesperadamente pertenecer. ¿Pertenecer a dónde, Rosita? Si éramos los peores. ¿O es que no te dabas cuenta? Un día fue su mamá a la escuela. Novedad absoluta en esa rutina pesada de estanque. Habló con la maestra afuera un rato. Después vinieron por Rosita. Nosotros seguimos en silencio trabajando en la ficha del día sin atrevernos a hablar. Al rato entraron las tres. Al silencio espeso y expectante de diez pares de ojos. La mamá de Rosita parecía una sombra al lado de la señorita Vitorelli. Su fuerza inicial de leona se había desdibujado frente a la maestra. No recuerdo que dijera una sola palabra. La señorita, la señorita erguida a la cabeza, sonriendo y apretando a Rosita contra su cuerpo enorme, en un abrazo artificial y forzado, nos hizo decir a todos lo mucho que la queríamos y lo bien que la pasaba ella en la escuela. Incluso hasta el cariño que ella misma le tenía a Rosita. Tan dulce, tan única. Su voz jamás había sonado con esa suavidad amable y sonriente que la escuchamos ese día. No me olvidé nunca de la imagen de Rosita. Su cuerpito flaco, apretado por ese brazo verdugo y su mirada baja. No miró a nadie como si supiera y nos quisiera evitar el momento. Ninguno de nosotros le prestó la voz. Ninguno desmintió las palabras de la señorita. Solo asentimos con la certeza irremediable de que estábamos siendo testigos de algo mucho más grande y oscuro que esa aula pluricurso perdida en el medio de la pampa. Yo tenía siete años y al año siguiente estaría en otra escuela en la ciudad. Pero entendí entonces que no estar entre los victimarios no me lava de la culpa. no decir nada me convierte en cómplice. Y tal vez es esa culpa la que hace que cinco vidas después y a 300 kilómetros de distancia recuerde su nombre y su rostro y hoy escriba esto como una forma tardía y absolutamente estéril de pedirle perdón. me gustaría saber de vos, Rosita saber si pudiste convertir en callo para la vida tanto maltrato ese maltrato tan gratuito y temprano. Ojalá después en tu camino hayas tenido una maestra amorosa y amigos de verdad hijos tal vez a los que hayas podido defender de todas las señoritas Vitorelis y de todos los niños cobardes y mezquinos que practican con otros crueldades que perfeccionarán en su vida adulta. Perdón, Rosita y ojalá. Perdón, Rosita Gracias por ver el video.